Una intervención quirúrgica para poder seguir viviendo, aquí está el informe. Milena Joquebec nació el pasado lunes en el Hospital Bautista. Todo era alegría para sus padres y familiares por ser la primera hija del matrimonio. Sin embargo, cuando estaba por ser dada de alta, al tercer día sufrió una descompensación. Tras evaluarla, los médicos explicaron que tiene fallas en el sistema circulatorio y cardíaco. La bebé se encuentra en terapia con respirador. Según lo que nos dijeron los doctores, el problema que ella tiene es que la vena principal del corazón, en una cierta parte, es angosta y la sangre no pasa como debería de pasar para que los órganos puedan funcionar. Y la única manera de solucionar eso es a través de una cirugía. Solamente que la cirugía aquí es bastante costosa y nosotros ya no tenemos recursos para poder hacerlo. Sería por los 60 millones la cirugía. Nosotros estamos siguiendo acá gracias a ayudas de algunos amigos, pero aún así no alcanza para poder esperar y aguardar acá un lugar. Los gastos en la terapia del bautista ya son millonarios. Es por eso que desde el jueves se está buscando terapia para Milena, pero hasta este domingo no consiguieron. Hace cuatro días que estamos buscando terapia, pero no hay lugar en ningún hospital público. Nos dijeron también que los únicos hospitales que podrían hacerle esta cirugía es el hospital de clínicas o el hospital de Acostaño, y no hay lugar en terapia para ella. ¿Ella sí o sí necesita terapia? Ella sí o sí necesita terapia o si no, ella muere. ¿Cómo es esta situación que ustedes no esperaban? Y realmente algo imprevisto porque son tres días que le tuvimos a ella bien y al tercer día que pase esto realmente es difícil, es bastante difícil. Este es uno de los numerosos casos de búsqueda de terapia en el país. El CEMES recibe numerosos pedidos, pero la cantidad de camas de UTI no satisfacen la creciente demanda.